Gestión de insignias. Llevar insignias a la mochila. Accedemos al portal de formación en red formación.ducalab.es. Accedemos al portal introduciendo nuestro usuario y contraseña. Seleccionamos el curso del que queremos llevar nuestra insignia a la mochila. En la parte lateral izquierda vamos al bloque de navegación. Seleccionamos la sección mi perfil y hacemos clic en mis insignias. Nos aparecerán las insignias conseguidas en los cursos de formación en red. Debajo de la imagen de la insignia encontraremos tres opciones. Hacemos clic en añadir a la mochila. Ahora tendremos que conectar con mochila ACPA. Para ello hacemos clic en login o sign up. En la nueva ventana introduciremos el correo utilizado y hacemos clic en siguiente. A continuación volvemos a introducir el correo y nuestra contraseña. Cuando lo tengamos listo hacemos clic en conectar. Automáticamente conectará con mochila Backpack. Para llevar la insignia a nuestra mochila haremos clic en yes. De esta manera habremos llevado la insignia a nuestra mochila. Si queremos editar la configuración de nuestra mochila y nuestra nueva insignia haremos clic en Backpack. A continuación nos aparecerá la página de nuestra mochila. Mochila Backpack. Para configurar nuestra mochila de insignias hacemos clic en collections. Podemos editar una nueva colección arrastrando la insignia al bloque de la izquierda. Para asignar un nombre a la colección tenemos que hacer clic en New Collections. Si queremos que la insignia sea pública tenemos que señalar la opción Public. Por último, si lo deseamos podemos compartir nuestra insignia. Para ello haremos clic en Share this group. Podemos compartir la insignia en las diferentes redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!